Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Smirnoff y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar jugando un poquito con Trent, con la carta nueva que, les spoileo un poco, está rotísima, así que no hablo más. Vamos con la intro y empezamos. Bien gente, ya estamos en el juego, esto lo estamos haciendo en directo, así que los invito lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la tarde, hora argentina, a verme en directo en Twitch o en YouTube. Vamos con la carta nueva, con Trent que está rotísima, vamos a hacer unas aclaraciones antes. Primero que nada la tenemos al 9, para que vean lo rota que está, vamos a ver el daño que podemos llegar a hacer. Está al 9, lo vamos a usar con invocador, con bruja, con espadas y con Harley. Le muestro rápidamente los talentos, Trent lo estamos usando con el talento de la izquierda, invocador con el talento de la izquierda, bruja, talento derecha a derecha, también podríamos hacer derecha a izquierda, es más o menos indistinto porque lo que nos interesa es este talento de acá. Espada derecha a derecha y Harley izquierda. Estoy usando con sirena porque bueno, es un héroe que tengo a nivel alto, épico y me sirve bastante. Más que nada porque la mayor debilidad de esta carta es locura, si nos hace un flick locura estás en el horno porque te baja todos los Trent a rango 1 si es que te toca alguno. ¿Qué más? Equipamiento, no tengo como ven equipamiento de la facción de Alianza del Bosque, eso también es otra desventaja. Pero bueno, no importa, nosotros plantamos cara igual. Vamos a jugar un par de partiditas, voy a tratar dentro de todo explicarles cuál es mi forma de jugarlo, qué proceso mental hago a la hora de jugarlo y bueno, veremos si ganamos o perdemos. Pero bueno, estamos altos de crítico más que nada, las copas ya no importan tanto pero sí estamos muy altos de crítico y difícil que nos toque alguien con una legendaria al 9. Por lo general nos toca gente con legendaria al máximo o al 14 o al 13 como mucha suerte. Así que vamos con la primera partidita. Bien, primera partida, a ver qué tenemos. Cazador al máximo, este match muy probablemente contra Phantom encima lo perdamos, ya de cajón. Pero bueno, yo les voy a ir comentando qué es lo que hacemos. Primero que nada el Trent no sube de rango cuando vos lo fusionás así, sino que junta hojas. Cada 6 hojas sube un rango y sube hasta rango 4. El talento que tenemos nosotros lo que hace es que una vez que estamos en ese rango máximo, en ese rango 4, si juntamos hojas aumenta el daño. Esto por ejemplo hay que sacarnos lo de acá y la idea sería tener 4 Trents a rango 4 y después si llegamos a hacer un quinto, fusionarlo con el de rango 4 para cargarlo todavía más. Lo demás es básicamente carta soporte, las brujas, perdón, tenemos que llegar a 30 stacks para potenciar los Trents. Y la idea sería tener uno acá, uno acá y la bruja acá o acá. Entonces vamos a empezar fusionando. La Harley obviamente con los invocadores siempre. No tenemos ningún Trent posicionado donde queremos. Esto siempre así. Y vamos a sacarnos para acá. A ver qué tenemos ahí. Otro Trent, bien. Y ya les explico la habilidad de maná, digamos el potenciador de maná lo que hace en vez de subir de nivel la carta es bajar un rango de la unidad que no sea un Trent más alta y según el rango de esa unidad potencia la misma cantidad de Trents. Es decir, si yo bajo, por ejemplo, yo toco acá, bajo este que era rango 2, potencié dos Trents. Que es este y este. Locura me parece que no los vamos a comer porque me la pasé hablando. Básicamente. Bueno, no. Salió bien. Siempre que aparece un Trent aparece rango 1. Y vamos allá. Me voy a sacar esto para acá. Ahí está. Bien. Ahora hacemos así, hacemos así y hacemos así. Y necesito sacarme la espada. Para eso voy a hacer así, así y así. Sacarme la espada. Ven que carga las hojitas. Y me está faltando un Trent acá. Bien. Invocadores tenemos todos de rango 1. Ahora me saco la espada para allá. Y a ver si cae. Bien. Vieron que siempre que aparece un Trent aparece rango 1. Esto vamos a hacer así, así. Estos no me los voy a sacar porque acá, si yo fusiono así, estas cargas las pierdo. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de subirlos solamente con el potenciador de maná. Las brujas las fusionamos todas. Y llega un momento que esto hay que meterle velocidad. Acá sí o sí voy a tener que perder alguna carga. Vamos a hacer así y así. Y ahí ya tenemos un rango 3. Eh, pepe, 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 pepe. Volvemos a tocar acá. Me tendría que haber sacado este. Vamos a hacer así y así. Tuqui, tuqui. Y ahora básicamente es eso. Es fusionar arbolitos hasta el cansancio. Básicamente. Eh, vamos a hacer así. Así, así. Tuqui, tuqui, tuqui. Eh, fusionar las brujas. Obviamente. Y más adelante nos tenemos que dejar una bruja ahí o acá. Me parece que nos vamos a dejar una bruja ahí. Y vamos a poner otro trend acá. Y vamos a ver si podemos ir cargándolo. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Lo llevamos a rango 2 en cuanto sea posible. Ahí va. Hacemos así. Y ahora me quiero sacar un poco todo esto. Eh, ¿cuántos tenemos? Tres. Perfecto. Me potencia los tres. Le bajo el rango a esto. Vamos para allá. Bajamos acá. Fusionamos allá. Y acá quiero una bruja. Así que vamos. Epa, ¿a dónde voy? Vamos a buscar esa brujita ahí. Bueno, me siguen tocando árboles. Yo encantado. Me gustaría una bruja de rango 2. Eh, tenemos dos rangos 4. Y tenemos cuatro árboles. Así que vamos a hacer así. Y lo vamos a bajar. Y vamos para allá. Y esto es básicamente volverse loco con las fusiones. Esto vamos a hacer así. Ya tenemos la bruja. Perfecto. Ahí un rango 2. Eh, eh. Tuku, tuku, tuku. Volvemos a tocar acá. Bajamos esto y potenciamos los cuatro. Porque eso era rango 4. Eh, ahí tenemos uno. No, no me quedan de rango 2 de los cosos. Así que vamos a hacer así. Y así. Ahí. Ahí. Eh, allá. ¿Dónde? Allá. ¿Dónde, Esmirno? Ahí me parece que perdí un par de fusiones. Esto no te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar tan fácil. Y ahora que tenemos un rango 3. Podemos fusionar con cualquiera de estos. Y sí o sí va a ser un rango 4. Vamos a fusionar ese que tiene menos cargas. Y la idea es hacer estos tres. Que de rango 4. Y buscar un cuarto más. Que lo vamos a meter acá o acá. Eh, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer así. Y ahí activamos la habilidad. Este va para allá. Este. Ah, y tendría que haber copiado antes. Bueno, no importa. Ahí hice una misplay. Pero bueno. Nos va a pasar mucho. Nos va a pasar mucho. Bien. Hacemos así. Sacamos ese. Este va para acá. Este va para allá. Tuki. Tuki. Para. Antes de hacer eso vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y así. Y así. Y uno más. Ay, me tenías que dar un arbolito más. Me tenías que dar un arbolito más. 1, 2, 3. Bien. Subió. Subió. Y este va para acá. Ya tenemos 3 de rango 4. Necesitamos uno más. Uno más. Que me gustaría calzarlo acá. Al cuarto. Daño tenemos. Vamos bien. Pero tenemos muchísimo elixir. Así que me gustaría poder sacarme. A ver. A ver, a ver. A ver si acá meto. Ay, no te puedo creer. No te la puedo believe. No te la puedo believe. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Papá. Eh, bien. Y va a seguir. Ay, no. Cubrime eso. Bien. Perfecto. Perfecto. Eh, tengo que hacer fusiones acá también. Tengo que hacer fusiones ahí. Uy. No te voy a mentir. Este sí voy a perder una carga ahí. 20 fusiones en la bruja. Estamos bien. Dentro de lo que cabe. Dos. Rango 2. Esto así y así. Una más. Bien. Acá y acá. Bien. Ahora hay que llevar ese a rango 4. Ahora hay que llevar ese a rango 4. Acá un rango 4. Bien. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Vamos a hacer así. Vamos a perder ahí. Eh... Tuki. 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 Sácame esto. Sácame... Sí. Sácame esto para allá. Rango 2. Bueno. Vamos a hacer así. Y acá vamos a hacer así. Importante ver también los stacks de las espadas. Eh... Perfecto. Pimba. Y acá copiamos todo como locos. Les repito. Esto probablemente no lo ganemos. Pero bueno. Vamos a dar... Lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos. Ay. ¿A dónde voy? ¿A dónde vas, manco? Ay. Acá vamos a hacer así. Me da uno de rango 1. Me lo llevo para allá. Me lo llevo para acá. Ay. Le faltó un stack. Qué mal la calculé. Epa. Uh. Casi... Casi manqué ahí de una forma. 25. 26. 26. 26 brujitas. Dale, papá. Ahí. Y ya tenemos los de rango 4. Ahora necesito brujas. Necesito brujas. Mamá, qué vida que tiene. No, no te lleves ese, por favor. Bueno, acá es justamente lo que yo le decía. Si no tenemos sirena, esto se convierte o en otra unidad o en trens de rango 1. Y ahí estás peor en el horno. Acá estábamos en el horno, pero no tanto. Con eso estás peor todavía. Acá, bueno. Ya está partida con locura. Pueste, boleta. Pero así todo, para ser una legendaria al 9, estamos metiendo muchísimo daño. Piensen que enfrente tenemos una cazadora al máximo. Y estamos peleando justamente contra eso. Está bien, no vamos a pelear mucho más, porque ya no vale la pena. Pero bueno. Pues mirá, aguantamos otra oleada de jefe más. Otra locura, excelente. Como si fuera poco, nos tocaban dos locuras seguidos. Vamos a subrendear esta partida. 1.1 billones de daño. Oleada 9. Que si no hubiésemos tenido esa locura, llegábamos a la oleada mortal de cajón. Bueno, vamos con la segunda partida. A ver qué nos depara el día de hoy. Bien. A ver, 2.700 críticos. Bueno, mirá, un 30 al 9 con trampero. Epa, me gusta. Me gusta esto. Con trampero en vez de bruja. A ver. A ver si... A ver si en vez de bruja metemos un trampero. ¿Quién te dice? ¿Cómo tenemos los espacios? Acá. Acá tenemos que armar el triángulo mágico. Uy, esa bruja sería ideal, pero no me la voy a dejar. Al menos no toda la partida. Bueno, acá tenemos que dejar la bruja acá, que potencia a este y a este. Y tener los tres acá. Ir haciendo fusiones. Cuando completamos todas las fusiones metemos el último trend ahí. Y bueno, y vamos. Y vamos, vamos. Estamos. Estamos haciendo la segunda partida para YouTube. Me voy a ir leyendo igual gente el chat, ya que estamos en directo. EPPPP. EPPPP. Tengo que meter... Pará, que ya tengo el invocador y estoy haciendo cualquiera. Estoy haciendo cualquiera. Ya que les expliqué la partida anterior más o menos cómo va el mazo. Ahora vamos a jugar un poquito más concentrado. Bien. Esto me lo voy a sacar para allá. Esto me lo voy a sacar para allá. Bien. Ya tenemos el primero acá. Perfecto. Perfecto. Bajamos eso. Y al segundo. Bien, bien. Esto pierdo una carga. Fíjense que si yo hago así, me da dos cargas, que es lo base que da por fusionar. La que tenía el trend este la pierdo. Esa carga la perdemos. Pero bueno. En esta altura del partido me puedo dar ese lujo. Me voy a comer un tribunal que no tiene nombre. Así que vamos a hacer algunas fusiones rápidas. A ver si podemos... Matarlo. ¡Ay! Antes de que haga el flick. No nos salió. Nos salió muy, muy mal. Pero no importa. Nosotros al nuestro. Bueno, ya tenemos el tercero ahí. Perfecto. Tenemos un montón, montón de brujas. Esto va para acá. Esto va para acá, para acá y para acá. La verdad que no me da ni tiempo de usar el talento del invocador. Tres, cuatro. Hago así, hago así, hago así. ¡Ay, no! Tenías que ser un trend. ¡Oh! Que lo parió. Igual, bueno. Tenemos la bruja allá, así que potenciamos tres. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. Pe, 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 pe. Pe, 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 pe. Ese después nos lo vamos a traer a alguno de estos. Por ejemplo, ahora. Potenciamos los cuatro. Perfecto. Perfecto. Esto podemos hacer así. Podemos hacer así. Así, así, así. Bien. No hay un coso, no. Bien. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos rango tres ahí. Bien. Ahora ya empezamos a pegar un poquito más. Ya empieza a doler un poquito más. Ya tenemos al máximo los stacks de acá, lo cual es hermoso. Si bien nos va a ir bajando 2% cada ronda, con hacer una sola fusión ya volvemos a estar al máximo. Así que no me preocupa mucho eso. Y lo importante ahora es subir esto. Ahí perdí un par de stacks, pero bueno. Nos vamos a dar el lujo. Nos vamos a dar el lujo. Tengo uno, dos. Hay que ir llevando bien la cuenta de los invocadores. Ay, ves acá. No, llevé la cuenta de los invocadores. Ahí. Ahora vamos a potenciar los cuatro. Perfecto. Hacemos así, así, así. Bien, 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 bien. Siempre importante tener una carta de rango alto para poder ir bajándola. Eso es mucho, muy importante. Mucho, muy importante. Esto no me convence. Pero yo ahora hago así, bajo ese, hago así, lo copio y me lo saco. Y seguimos. Ahora hacemos así, así. Ahí. Tuqui. 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 Este va para allá. Y vamos a hacer una más acá. Bien, perfecto. Perfecto. Dirigido. No me quedó un invocador de rango 1. No, no importa. Bien. Hacemos así, así y así. Ya tenemos uno de rango 4. Tuqui. Vamos para allá. Esto vamos a hacer así, así. Vamos a potenciar esos cuatro. Me encantó. Me encantó. Subimos de nivel la brujita. Me está quedando un invocador acá. Ay. Bueno, esto no baja de rango, sino que te saca cargas. Como van a ver ahí, no baja de rango la unidad, sino que perdemos cargas. Lo cual no está para nada bueno. Uno y uno son dos. Esto va así, 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 así. Esto va para acá, esto va para acá, para acá, así. Mamá, se me rompe el cerebro. Se me rompe el cerebro, amigo. Uno, dos, tres, cuatro. Uh, 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 uh. Ah, ya. Tuqui. 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 Ya tenemos tres de rango 4. Perfecto. Va bien. Veintiséis stacks en la bruja. Veintisiete. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Veintiocho. Acá me voy a buscar uno de rango 5. Perfecto. Ay, limpiame eso. Ay, no. Era ese que le tenías que pegar. Van a ver que pierde los dos stacks que tenía. Che, tenemos la habilidad y no la estoy usando. Qué capo que soy. Qué capo que soy. No estoy usando la habilidad. Ese me parece que me lo voy a dejar. De momento. De momento. El tema es que ya me quedé sin rangos altos. Me queda ese nada más. Me queda ese nada más. Necesito que suba alguno urgente. Ahí va. Bien. Y ahora vamos a hacer... Vamos a ir para allá. Vamos a ir para acá. Uy, nada que ver. No era la espada. Era el invocador. Bueno. Cosas que pasan cuando sos un manco. ¿No? ¿Me podés dejar de bajar rango, papá? Che, te digo que igual... Este setup ahí me gustó, eh. Me gustó. Si puedo seguir manteniendo este ritmo... Te digo que estoy. ¿Cómo estamos de cargas? Necesito cargas en los árboles. Y otra cosa que necesito... No, era al revés. Era al revés. Ahí perdí dos cargas de boludo nomás. Ahí perdí dos cargas de pavo de acelerado. Ya tenemos los cuatro de rango cuatro. Perfecto. Perfecto. Ay, no me dio uno de rango alto. No, era acá. Era acá. Era acá. Era por abajo. Palacio. Bien. Vamos a hacer así. 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 Bien, gracias porque eso me sirve. Totalmente me sirve eso. Ahí. Allá. Uh. Va, eh. Va queriendo al máximo, al máximo estos dos. Este me falta que esté al máximo. Lo cual no me gusta. Esto va para acá. Esto va para allá. Esto no tengo un invocador. Así que me lo voy a dejar por ahora. Uy, hermoso. Sí, que me sigan tocando. Que me sigan tocando. Bien, perfecto. Perfecto. Este te estaba mirando a vos. Te estaba mirando a vos. Me colgué. Me colgué. Y me parece que ahora. Vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar ahora? Vamos a buscar. A ver. Vamos a seguir así. Vamos a meter uno de rango 4 ahí. No, vamos a llevar este rango 4. Y con este vamos a mejorar uno de estos. Así que tengo que seguir. Tengo que seguir. Ay, ay, ay. Está empezando a pegar más que nosotros el muñeco. Y no me gusta. Ay, un tribunal. Ay, el tribunal. Ah, no. Estamos pegando más nosotros, me parece. Atenti. Atenti. Es lo que tiene es que no se le va la oleada tan lejos. Pero de pegar me parece que pegamos nosotros. Bien. Oleada mortal. A verte, negro. A ver cómo vamos acá. A ver si cambiamos esto. Tendría que haber copiado. No tenemos mucha más nafta acá. Ay, el trampero me parece que está haciendo la diferencia el trampero. Está haciendo la diferencia, pero me parece... A ver. ¿Qué héroe sale? Gorgona. Héroe no. Héroe, escuchame. Mientras no me bloquee uno alto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos una leve ventaja que me gusta. Tenemos una leve ventaja que me gusta. Epa. 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 Yes. Yes. Ganada, papá. Mirá lo que era ese tablero. 12 cargas tenía. Bueno, gente. Me crashó el OBS en mitad de la partida. En mitad de la última partida para el video. Así que la vamos a ver porque estuvo muy buena. Récord de tiempo en la oleada mortal. Así que vamos allá. Y la analizamos acá con el chat. Mientras arranca voy a mover esto para acá. Tuki. Ahí está. Bien. Empezamos. De paso, comento un poquito más tranquilo. No es lo que me gusta hacer. Ustedes saben que a mí me gusta jugar y tratar de comentar mientras juego. Pero bueno. Vamos a comentarla un poquito por arriba. Acá yo mi idea es tener los trends acá, acá y acá. ¿Sí? Mis principales árboles, digamos. Ahí le voy a decir árbol que es más fácil que decir trend. Eeeh. Bien. Ahí yo lo que busco justamente es tener los tres principales acá. En el medio voy haciendo fusiones de bruja. ¿Sí? Bruja con bruja. Y Harley con invocador para justamente ir ciclando todo el tiempo. Y aprovechando el maná. Ahí ya coloqué uno. Una vez que los tengo los voy potenciando. ¿Sí? Les voy cargando las hojitas. Por lo general los dejo en 5-4. Cosa de que yo use el potenciador. Y la última hoja la suba con el potenciador. Y no tener que gastarme un árbol en subirla. Vamos a acelerar un poquito. Pero ahí básicamente estoy haciendo eso. Y buscando siempre armar acá el tridente. Y poner la bruja acá en el medio. ¿Sí? Ahí ya tengo los tres árboles. Y la idea es potenciarlos. Bien. En el mientras tanto como les decía ir haciendo las fusiones de la bruja para llegar a 30. Subir de nivel. ¿Sí? La bruja. Al final van a ver que terminamos teniendo muchísimo elixir. Eh. Y bueno. Ven por ejemplo. Ese yo me lo dejo al 5. Cosa de usar el potenciador y que le dé una hoja más. En este caso no se la dio. Y lo que me empezó a pasar acá es que tenía muchos árboles. La idea es ir acumulándolos, digamos agrupándolos e ir subiendo de rango los tres principales. También importante ir fusionando espadas. No colgarse con el tema de la fusión de las espadas. Porque necesitamos estos árboles con el máximo stack de las espadas. Los necesitamos a rango 4. Y que después de rango 4 sigan consumiendo cargas, sigan consumiendo hojas. Y con la bruja acá. Que acá bueno metimos una bruja a rango 1. Es muy jugado. Porque cualquier cosa te la puede sacar a la bruja. El enemigo con un tesla como ven al máximo. Que ya de cajón estar peleando con una legendaria al 9. Contra una legendaria al máximo. Quiere decir que esta carta está muy pero que muy fuerte. Artefacto a nivel 10. Pechera todo legendario. Nivel 9, 10 y 8. O sea estaba potente la cuestión. Estaba potente la cuestión. La voy a dejar en por 1 por ahora. Porque está entretenido. De repente empiezan a pasar cosas muy rápido. Y no se entiende que carajo está pasando. Los que ya llevan años en el juego obviamente entienden a la perfección. Por ahí alguien que ha empezado hace poco no la tiene muy claro. Ahí ya llevamos a rango 3. Siempre dejando ahí a lo último digamos no gastando. Porque acá yo perdería una carga si fusiono. Y si fusiono estos dos por ejemplo pierdo estas 4 cargas que tiene este. Ahí subió solo. Yo ahí usé el potenciador y le dio una carga más que era la que le faltaba para subir. Pero me estoy enfocando por ahora en estos 3 árboles. La bruja me enfoco en hacer fusiones. Pero no en poner la bruja acá por ahora porque no me interesa. Y me estoy armando el cuarto árbol acá. ¿Sí? Vamos a ponerlo en por 2. Pero básicamente Harley con invocador. Todo como ven. Los árboles entre ellos. La bruja fusionamos con bruja. Y las espadas con espadas. Ahí ya tenemos uno a rango 4. Y ir dándole al potenciador este para ir cargando todos los árboles. ¿Qué más tenemos acá? En un momento me trago y tengo que sacarme esta bruja. No es lo ideal. Pero creo que ya me la saqué y la volví a colocar. Acá ya tenemos este árbol con los stack al máximo. Y lo acabamos de subir a rango 4. Ahí ya tenemos los 3 a rango 4. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Cargarlos. ¿Sí? Fíjense que este ya tiene una hoja. Y armar un árbol más. ¿Sí? Tenemos que tener 4 árboles a rango 4. Estamos pegando. Como ven los jefes ni aparecen. 23 stack de la bruja. Las espadas también. Vamos cargando acá los árboles con las espadas. Y ahí va. Lo que yo no hago mucho. Por ahí lo hago un poquito a late game. Es fusionar Carleys con los árboles. La idea es con invocador ir rotando. Y que los árboles que van saliendo los vamos fusionando. Porque si hacemos eso al principio de fusionar Carleys con los árboles. Nos vamos a quedar sin combustible digamos muy rápido. Y sin poder jugar cartas. Pero como ven el elixir no es problema. Al menos ahora. Ya después en late game si se vuelve un poquito más un problema. Importante también tener cartas altas así como la espada esta. Porque si yo le doy al potenciador. Y bajo esta espada potencio 5 árboles. Entonces nos aseguramos de potenciar todo. Ahí yo estoy armando otro árbol más. De rango 4. ¿Por qué? Porque si yo agarro uno de rango 4 y lo fusiono con alguno de estos. Lo potencio más todavía. Que es la idea. Una vez que tenemos los 4 de rango 4. Buscar un quinto y fusionarlo con alguno de estos. Y buscar otro más y fusionarlo. Y así tratar de cargar estos árboles lo más que se pueda. Como ven estamos pegando. Una locura. Cuando lleguemos a la oleada mortal. Lo voy a poner en velocidad normal. Pero para que vean como vamos armando el tablero digamos. Acá ya tenemos fíjense todos con las cargas máximas de las espadas. Me ocupo también de tener rangos altos para yo tocar y fusionar todo. El locura no fue un problema. El mono tampoco. Una oleada más creo. Y vamos a la oleada mortal. Una vez que llegamos a 30 las brujas simplemente nos las tenemos que sacar. O tener una bruja de rango 3 o superior. Para que haga el insta kill. Este no es problema. Como ven el enemigo casi que se está atorando más que nosotros. Miren. O sea al enemigo en la oleada 9 le costó más matar que a nosotros. Y ahora vamos a ver lo último de la partida. Que ahí ya estamos full. Fíjense este árbol con 15 stacks. Este con 12 está muy pero que muy bien. Un invocador de rango 4 cosa que cuando yo le dé acá potencie la mayoría de los árboles. Y va a potenciar 4. Pero bueno tratando siempre apuntando a potenciar estos. Y acá yo estoy tratando de armarme otro árbol más para fusionarlo acá y potenciar más este o este. Ya como ven el elixir si empieza a hacer falta. Las brujas no las sacamos todas de inmediato. Y vamos buscando básicamente árboles a lo loco. Ahí si empiezo a fusionar los árboles con la Harley. O sea a copiar árboles con la Harley en vez de copiar los invocadores. Y ahí me quedaba este que casi casi lo llevo a rango 4. Fíjense que ahí fusionó este que estaba acá con este y le dio 24 cargas. O sea está mal pero no tan mal. Nos quedamos sin un árbol obviamente que pegan más 2 de rango 4 que uno más potenciado. Pero fíjense que el enemigo incluso se llega a comer uno de daño. Y fíjense que van iguales. O sea nos comemos uno de daño al mismo tiempo. Y ahí por una cuestión de la vida del jefe que le hace un poquito más de daño. Pierdo yo. Pero hacemos récord de la oleada. Y nos llevamos 2.2 billones de daño con una legendaria al 9. Que la verdad que es un daño recontra recontra considerable. Así que gente eso fue un poquito del gameplay de Trent. La idea es seguirlo subiendo de nivel y probar los demás talentos. Si te gustó por favor un me gusta, un comentario. Si no te gustó también un me gusta y un comentario. Me ayuda un montón. Les mando un abrazo grande. Yo soy Smirnoff y nos vemos en el próximo video.